¿Dónde está la bullita? Yo soy Trovero Pollo El Pollo es Maduro Eres mi bien Lo que me tienes saciado ¿Por qué negar Que soy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos hojas negros De un raro fulgor Que me domina Incitan al amor Eres un encantor Eres mi ilusión ¿Alguien se la sabe esta canción? Dios Está en el cielo Que es De los mortales El consuelo El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía Pollo tú quieres que todo el mundo cante aquí Dame a do mayor Yo sé bien Que soy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirán Y dirán Usted sabía que me di cuenta En estos días que aunque soy dominicano El cuerpo mío como mexicano Dirán que no me quisiste Pero va a ser tan triste Y así te irás a quedar ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Y qué más? Y yo No tengo trono ni dueña Ni nadie que me comprenda Y si los dominicanos vemos que ustedes cantan una vaina de México Y no cantan una de nosotros, ahí en nosotros nos da cuerda La menor pollo Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Mátame Mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Que quizás Espero que se oiga más fuerte Que encuentre un hombre Que esté de todo el cariño Que quizás Despedimos el pollo La toco La toco Que quizás Que quizás ¡Gracias! 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 El aplauso para Ernesto, graduado de la Universidad de la Música del Boston. El aplauso para Ernesto, graduado de la Universidad de la Música del Boston. 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 Yo estaba con una gente con un peso y medio de voz. Y ustedes tan apoyadores que me quisieron. Ay, mi madre. Pero en este trajín me he tenido que superar, estudiar. Porque cuando los hijos crecen hay que pagar a la universidad. El colegio cuenta cinco y la universidad ochenta. Digo, coño. Quiero que sean parte de esta experiencia musical. El que tenga un trago en la mano y no se lo dé con esta canción, que vaya al médico. Tengo un invitado que la va a cantar conmigo. Todo quedó en el ayer. Todo quedó en el ayer. Que suba Rafael y Rosario. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Tengo en la vida por quien sufrir. Amo y me amas. Ya nunca más besaré. Solo entrise otra vez. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Un aplauso para el amor que a mí ya ha llegado. Vaya Rafael y Rosario. Mil gracias por tanto, tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado. Que feliz estoy. Qué feliz estoy. Qué feliz estoy. Ya todo ha olvidado. Ya todo ha pasado. Amor y alegre y adiós. ¿Cómo dice la banda? De la nueva generación de artistas dominicanos jóvenes, la feliz Rosario. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por recortar tanto amor. ¡Vivo enamorado! ¡Vivo enamorado! ¡Qué feliz estoy! Ya todo el pasado. Ya le dije adiós, ya le dije adiós, ya le dije, ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Cuando nos adorábamos más. Hace la golondrina emigró, resanguiando el final. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós, ya le dije adiós. Si vuelvo a verte después, no sé qué debida serás. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra yo. Hoy quiero saborear el dolor. No me alumbra yo. No me alumbra yo. No me alumbra yo. La historia de ese amor se escribió para la eternidad. No me alumbra yo. 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 Hoy quiero saborear mi dolor No olvido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Mi señor! 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 Que yo sea un vagabundo, soy lo que tú no esperabas. Una fiesta a las seis de la mañana, una canción de amor desesperada, una ilusión que entró por tu ventana. Yo te regalaré el claro de la luna. Yo no tengo fortuna, solo te tengo a ti. Toma mi corazón, poemio enamorado, que el destino ha marcado para ti. Me acuerda Tito, mi hijo, pero vive en el Paso Teiza. Damele un beso a Rafeli. Muchos caminos anduve. El tiempo de mi vida fue buscarte, crucé los siete mares para hallarte. Solo por ti, un día me detuve, yo te regalaré. El claro de la luna, yo no tengo fortuna. Solo te tengo a ti, toma mi corazón. Y el bohemio enamorado, que el destino ha marcado para ti. Y el aplauso para Rafa Rosario y Rafeli. Peñazoazo, yo quiero desearte que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Que el público te siga queriendo y nosotros los artistas te sigamos apoyando como siempre. Como tú nos has apoyado a todos. Gracias, gracias, gracias. Te queremos. Muchas gracias, muchas gracias. César. César, si tú fueras compositor, ¿de qué tú escribieras a esta hora de la madrugada? A esta hora, ¿de qué? ¿De qué? Acambumbo. Gordo. Joan. Dame una vaina, un ritmo de salsa ahí. Dice así. Un ritmo de salsa. Puede ser la menor. Gordo, oye. Gordo. Puede ser la menor, re menor y mi mayor. No me gusta esa estructura. Cámbiamela. Mejorame. Empezando en la re y mi. Eh. Eh. Espérense, señores. Déjame poner de acuerdo con este hombre. Que esto es en vivo. Sería, sería. Sería. Me pidieron que le haga. Hay una improvisación. Me dicen que le cante acambumbo. Acambumbo. Y que ponga. Mi corazón y el gorrito que dice. Cántale acambumbo. Cántale acambumbo. Cántale acambumbo. Cántale acambumbo. Cántale acambumbo. Y con amor y sentimiento profundo. ¿De saben por qué yo hago esto? Porque en este momento. Yo voy a traer dos amigos. Porque yo he cultivado muchos amigos. Páralo ahí. Yo he cultivado muchos amigos en la música. Estos no son merengueros. Estos son dos salseros. Que van a cantar conmigo. Y dice así. Y dice así. Con cuatro. Y dice así. Y la bienvenida. Al negro cinco estrellas. ¿Quién es? El negro cinco estrellas. ¿Quién es? El que dice negrura es ricura. Páralo ahí. Míralo ahí. Y dice. One, two, three, four. Y otro salsero que me ama y me quiere. Le presento. Al espanto. Al espanto. Yeah. Roger. Venidito. Dele volumen a ese micro. Dice ahí. El fin. Pronto vendrá. Realizaré. 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 Mi última escena. Al espanto. Un acto fue. Que. Presente. Por donde quiera. No hubo, no hubo falsedad en mi atuación, que yo supiera mi vida. Si alguien me ofendí, hoy la verdad no me arrepiento, pues yo, yo, que sentí amor, el más profundo sentimiento. Tuve, tuve que esperar lo que mi alma me quiera. Y al fin, para que mi cruz, quiero que canten todos con nosotros. No queremos escuchar a todos cuando quiera, pues en esta vida hay que escuchar. Sin escuchar a los demás hay que querer. También odiar y recordar hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Yo tuve mi diversión, tuve también mil recensiones. Mi amor, ay, que te miro atrás. Ay, yo gracioso. Es el silencio de pensar en el amor. Mi vida entera y al fin, para que mi cruz, a mi manera. Mi vida entera y al fin, para que mi cruz, a mi manera. Mi vida entera y al fin, para que mi cruz, a mi manera. También odiar y recordar hay que olvidar. También odiar y recordar hay que olvidar. Dale, negro. Dale, negro. A mi manera. Te haré. Te haré. Te haré. Me irá. Te haré. ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡Las chicas!